parte de él de él de todo el mundo jugó en su día y se ve que ya salió la segunda parte pero aún no lo he jugado y me dicen que no está mal lo debería jugar pero no lo tengo aún me haré con él vale vamos a ancor wad ancor wad ancor wad se ve bien no me agita sea un coro wad ancor que exacto vamos a ver qué asco de qué asco de lugar qué asco de lugar es que no sé no sé exactamente cómo enfrentarme a esas a esos a esos bichos que te lanzan la cabeza qué pasa sur yo cómo estás hermoso estoy por ver si puedo transformarme en freedom por aquí dentro en algún momento núcleos bip cómo estamos hola no 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 pero 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 ojo puta vamos a ver necesito a fridan sobre lo de los lunes hay alguno que trabajo que no son muchos y que hasta aviso un tipo de lunes que si está sí sí y así me voy organizando el me voy organizando el horario sur lo que dices pero esta gente de que va no 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 notar joya roja eso sí el juego no se llama ilusion of time es si se llama ilusion of time pero tweets lo reconoce solamente como ilusion of gaia no sé no sé por qué razón supongo que porque la versión americana también se llama así voy a ver si puedo no déjame eres un nazi nazi la cabeza combinar si mi agua está girado papá lo pillas me ha que vuelva a pasar que vuelva a pasar no hay dos hostias hostia que bueno no este cabrón porque hacía mucho tiempo que no lo jugaba y es un juego que siempre me ha gustado mucho cuando me con cuando entre con el caballo cuando consigas convertirme en el caballo fría nos vais a cagar todos os vais a cagar todos no 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 qué asco qué asco qué asco qué asco de a de bicho as que lo son repugnante ven aquí ven aquí ven aquí cabrón ven aquí cabrón Ven aquí, ven aquí Te voy a dar lo tuyo Te voy a dar lo tuyo tres veces Otro que le voy a dar lo suyo Cachis de la mar Pues sí, te pediré recomendaciones de SNES Cuando termine este juego ¿Qué fue yo que dices, cabrón? ¡No! ¡Qué injusto me parece todo esto, eh! ¡Qué injusto! Voy a morir ¡No! 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 Voy a morir, ¿verdad? ¡No! A veces me parece haber caído en un lugar que conozco Debe haber sido una pesadilla Sí Y habrá sido una pesadilla Lo más seguro sí Sí, Surry De hecho, habíamos quedado en verlo juntos ¿Qué te parece si seguimos con el plan? Lo que no tengo son fechas, eh Lo que no tengo son... ¡Hala! ¿Qué dices? Ah, pero los enemigos que he matado siguen muertos Vale Entonces sí Lo que no tengo son fechas Dime ahí qué fechas son L3 Y lo vemos juntos En tu stream Podemos hacer... O sea, puedes hacer stream Tú si quieres Y lo vemos juntos Desde tu canal Y lo comentamos Dime que te he bajado ¡No! Del 12 al 14 de junio de 2018 Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Qué tapa y gutazo, eh! ¡Qué de puta! ¡Qué de puta! Sí, sí, sí Gira, gira Gira, gira Lo comió Lo comió Pero veo que el enemigo Se ha vuelto a hacer sus contenidos Fuera de ese horario Te confirmo Cuando tú quieras Cuando tú quieras Madre mía ¡No, no, 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 no! ¡Putos! ¡Putos! ¡No, no, no! ¡Qué puto! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡Por favor, venga! ¡Oh! 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 Muy bien ¿Qué os parece mi habilidad? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Son bichos? ¡Qué asco, no! Pero no bajan la vida, ¿no? A lo mejor te dejan simplemente a un punto de vida y ya está. ¡Qué cabrón! ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me dais todos vosotros! Todos vosotros que parecéis monstruos de la Hammer, pero mal. ¡Vale! ¡Es en junio! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Vas a llamar a más gente, señor? ¿Vas a convocar? ¡Hostia puta! ¡Qué asco! ¡Qué asco me dan estos... Estos... Cabrones. No tenía hielo más, ¿no? si has visto que el personaje ha metido en el nuevo sol calibur no no conozco no conozco nada del sol calibur es un juego de lucha es verdad el sol calibur joder me cago en la piti 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 como te odio ha metido al puto y gerald de rivia gerald de rivia pobre 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 rivia no que le han quitado a su a su gerald de rivia porque suyo no me odies solo por ser hermoso yo odio a estos bichos tu defensa aumentado espero que sí espero que sí un poco hostia pero que yo quiero transformarme en el hermoso caballero friedan y que de gente de tocarme estos bichos los 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 no 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 Me he encontrado una hierba ¡Hombre! ¡Hombre! No No me lo puedo creer Ah, he subido He subido un poco de daño Lo cual es maravilloso Porque ahora estos Me los puedo cargar de dos toques Y eso está muy bien Eso está muy bien Pero sigue Ah, venga, 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 venga ¿Has visto? Soy un pro Soy un pro No 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 Me pegan Me pegan con esquinas demasiado Imposibles ¿No te puedes creer esto? No ¿Qué pasa? Vale, me faltan dos enemigos ¿Dónde están Los dos enemigos que me faltan? No los veo No los veo Veamos ¡Veamos! 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 Mira, son copiotas de fútbol De piedra Yo quiero ser el hermoso caballero Friedan ¡Maldita sea! El caballero oscuro Friedan Mira, ha aumentado el daño otra vez Ahora sí Ahora sí que lo habéis cagado Ahora sí que lo habéis cagado Lamentables excusas de criaturas de la noche Ahora sí que lo habéis hecho Ahora sí que lo habéis hecho No sé dónde estamos Un pasaje extraño Pero ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Así no vale O sea Cuando te haces intangible No vale ¡Oma! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha parecido eso? Me cachis en la marsala Es que esta gente es súper violenta Y no acabo de entender muy bien A ver Por cierto, este juego me gusta mucho Porque tú decides En el orden de la O sea, tú decides la dificultad Es uno de esos juegos en los cuales En función de cómo juegas Eliges Eliges si es Más difícil o más fácil El otro día encontré El otro día me crucé Con una streamer Que jugaba este juego En modo difícil Y es Que no mataba A todos los enemigos De toda la zona Que no mataba A los enemigos De todas las zonas Para no conseguir Los extra buffs de daño Y todas esas mierdas Y que Si podía evitarlo No creaba con Freedom Vi cómo se pasaba Vale A los vampiros Del mapa de Moon Con Will A tiempo Y haciéndoles Uno de daño Con cada toque Y yo me quedé Loquísimo Dije ¿Por qué tanto odio? Why Are This Hate In the world Vale Porque En qué lugar En qué posición Me deja eso a mí ¿Eh? Te necesito a Friedan Incluso para ir al baño A ver cuántos enemigos Quedan aquí Tres Muy bien No sé si os acordáis Los vampiros Pero los vampiros Es una de la parte Más Más complicada De los De este juego Aunque me está costando más Me está costando más Hacerme con el control De los De ciertos enemigos De esta zona Honestamente Que lo que me costó Lo que me costaron Los malditos vampiros Muy bien Pero por aquí No decías Que había Habría confundido Un tres Con un seis Es posible ¿O crees? Vale Esto está bien Porque hemos acortado Esta zona Viene para que así Hombre Viene para que así No Así no vale Así no vale Así no vale Joder robots De piedra nazi ¿Eh? No Robots Robots de piedra nazi No Robots nazis De piedra Mejor dicho Vale Y faltan dos aquí Que serán Exactamente Robots de piedra nazi Espero que me den vida Estos por favor Daño Que si que está muy bien El daño Pero necesito aguantar más Necesito un poquito de vida Necesito un poco de vida Maldita sea Soy el pequeño El joven Will Y me estoy muriendo Cut damn it Cut damn it Vale Digamos que era por aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Es que ahora que hago más daño A lo mejor retrocedo Yes Entiendo Vale Esto es ya lo menos Encargado Voy a retroceder Por las salas De antes Que había pasado un poco Deprisa y corriendo Para matar a los enemigos Me faltaba por matar Y así coger todas Las bonificaciones De sala Yes Aún no puedo con esto Aún no puedo Matar esas cabezas De un golpe Lo haremos En un momento Vamos allá Jardín Dios Que asco Oh Odio a estos bichos Menos mal Las moscas De un golpe las debería matar ya Hombre, venga, va No me toques la moral Madrita sea A ver, mosquita 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 Vale, vamos a ir por aquí A eso recupero algunas vidas Madrita sea, por lo menos ¿Voy a hacer stream? Surry Por cierto No sé si las personas Yo creo que todas las personas Que estáis aquí Conocéis a Surry Pero si a alguien No le conoce Surry es Una persona hermosa Que hace streams Y que también tiene un canal de YouTube Que próximamente va a volver a las reviews Y hace las reviews Con mucha gracia Y con humor muy chulo Así que es todo muy recomendable Y todo muy sexy Aunque diga que me odia Yo sé que no es verdad Yo sé que él me ama Y me desea en secreto Muy bien Eso ha estado guay Muy bien Muy bien Vamos a intentar No sé si vamos a poder conseguir Porque a lo mejor el jardín Cuenta la parte de La parte de entrada También Confes Ojo No Pero por qué Por qué tejidas Mira hay un esqueleto No sé si encontraremos algo ahí Los huesos del explorador perdido Fascinado por algo Hay una especie de diario escondido Leer Cruzamos la jungla hacia el pueblo nativo No entendíamos su idioma Pero nos dijeron por señas que nos quedáramos Cuando desperté por la mañana Solo quedábamos el capitán Freezer Freezer y yo Por la noche El hambre acabó con mucha gente Hasta nuestros amigos Vimos los cuerpos de nuestros compañeros Y corrimos a la jungla Entonces es cuando descubrimos Anchor What What Anchor Dicen que aquí Donde viven los espíritus Puedes hacerte inmortal Pero todo lo que vi Fueron demonios Vuelvo con mis amigos Si no sobrevivo ¿Quién me llorará? Nadie ¿Por quién dobla las campanas? ¿Quién no conoce al hermoso y genial surrullo? ¿Quién no conoce al genialérrimo surrullo? Ven aquí Ven aquí Te retó que vengas aquí Repugnante ser alado Vale, no sé si puedo pasar hacia esa zona Oh, Dios mío Oh, Dios mío Lo que acabo de encontrar Así sí Dime que puedo Convertirme en frío Estoy a punto de sufrir Varios orgasmos Simultáneos Sí, señor Lavar Ahora sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, cabrón Ahora aquí Ahora nos reímos menos, ¿no? Vale, voy a volver a curarme ese pequeño toque que me han dado Ya que estamos aquí Y nos vamos No sé cuántos monstruos No sé cuántos monstruos Vale, 8 Bueno, no sé si cuenta los que Pero ven aquí, asquerosa Estar a la disminución Allá No sé si No sé si Están dispensas Y nos vamos No sé si Y nos da No sé si No sé si No sé si No sé si Vamos Agar Entonces se Bueno, no sé si Hasta hecho vale ahí abajo hay otro y agua en el que queda y así y así se hacen las cosas y así se hacen las cosas en vía a muerte queda uno y está ahí arriba a ver y hostia es que a ver Es que debería volver hacia atrás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver de ahí. Venga va, aparece, aparece. Me voy a la otra parte a matar a los otros y así me dan bonificaciones. Chulas, quiero bonificaciones. ¿Pero tú quién te has pensado, Kiris? ¿Canta mañanas? ¿Y? ¿Canta mañanas? ¿Dónde te has pensado, Kiris? Ok. ¿Y este? ¿Y ese qué hace ahí? No sé si podré pasar con el escudo a lo mejor. No tiene pinta, eh. Tiene pinta de que necesitaré a ver si les puedo atacar desde aquí. Y si no, a ver si desde el otro sitio podía, no sé. Te ha dado dos veces un error de conexión. Te ha dado dos veces un error de conexión el... Ah, eso sería que Twitch va... Está yendo bien. Está yendo bien, bien. Menudo salto has dado, amigo mío. Menudo salto... De Pac Otilla. No, silencio. ¡Oh, sí! Sí. No, silencio. No, silencio. No, silencio. Sí. No, silencio. Tu defensa ha aumentado y mi salud para cuando... Ahí me vuelven a dar a Me vuelven a dar a Will ¿Con qué? No, me dan un nuevo poder Oh El remoto ahora puede ser usado No sé lo que es esto, no tengo Ningún recuerdo de este De esto, el terremoto es Un poder oscuro Usado solo por Fridan, caballero oscuro Este Produce terremotos, el enemigo no se podrá Mover en mucho tiempo Pulsar el botón de atacar Cuando saltes abajo Vale, ya entiendo Ah, vale, ya entiendo Por eso estaba ese Por eso estaba esa caída ahí Vale Vale, 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 vale Entiendo, míralo como corre, míralo Ooooooooh Que grande Fridan Estoy por volver En un segundo, vale A matar a los enemigos del principio Para que me den lo que me tengan que dar Si no sé si sea salud, daño O lo que sea Antes vamos a finiquitar al mamotrito este Vale, eso tendría que hacer que haberlo hecho antes de que De que eso, vale Muy bien Pues lo hago de vuelta Óigame Me pregunto Que enemigo me falta Por aquí Por Ah, nice Perfecto Perfecto Ah, bueno No he cogido Por cierto Bueno, da igual Joder, la música de este juego Qué barbaridad Qué chula es Me gusta que mientras estás dentro de la mazmorra en cuestión No haya respawn, ¿sabes? Que los enemigos no vuelvan a salir Mientras estás Dándolo todo Vamos Malia Vale Vale Me faltan aquí Ocho enemigos Ah, qué puto Qué asco de cabezas No las odio, ¿eh? Por lo menos Ya vamos Recuperando vidas Ba-ba-ba-ba-ba-ba-an Ha-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba CC por Antarctica Films Argentina